Música Que tal amigos de Youtube, en esta ocasión traigo el unboxing de Scarface, la edición Steelbook Esta es una película dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, el cual hace el papel de Tony Montana Esta edición Steelbook tiene una portada estilo cómic, publicada por Universal Studios, la cual ha publicado varias películas en este tipo de edición Incluye Blu-ray, DVD y copia digital La conseguí en un Black Friday a un muy buen precio y es una película que no puede faltar en ninguna colección Entonces comencemos Después de retirar el plástico, aquí tenemos la edición En portada tenemos a Tony Scarface Montana, el nombre de la película Scarface, el nombre del actor Al Pacino, edición limitada Y algunas imágenes como ya lo dije en estilo cómic de la película Por un costado tenemos de nuevo el nombre, Scarface, en este fondo rojo que la verdad hace que se vea bastante bien Acá tenemos Blu-ray más DVD y Universal Studios Por la parte trasera tenemos imagen perfecta en alta definición y sonido 7.1 Algo de información de la película que nos dice que es una de las películas de Ganser con mayor influencia de todos los tiempos Algunas imágenes más, las características especiales que tienen escenas eliminadas, el mundo de Tony Montana, entre otras cosas Acá abajo tenemos información acerca del disco Que es 1080, pantalla ancha, lo cual incluye las rayas negras arriba y abajo Y sonido en inglés 7.1, español y francés 2.0 Entonces veamos el interior Ah, hay que mencionar que la película tiene una clasificación R, es restringida, no es para todo público Ahora sí, vayamos al interior Por dentro tenemos este anuncio De todas las películas que salieron en este tipo de edición Y obviamente el código de la descarga digital por atrás Tenemos los discos El Blu-ray se ve bastante bien, Scarface En un disco de color negro y con la imagen de Tony Montana El DVD es un poco más sencillo Es únicamente el nombre Y pues como pueden ver un disco de color negro sin ningún tipo de imagen Y detrás no hay nada, ni un tipo de imagen Ni nada, es únicamente el color plateado de la caja Y pues aquí abajo tenemos la marca O la compañía que se encarga de hacer estas cajas Que es Steelbook Entonces esto sería todo para la edición Para el unboxing Gracias por ver este video Gracias por ver el unboxing Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!